En el gráfico ya ABCD es un trapecio isósceles, por ser trapecio isósceles se supone que los lados no paralelos son iguales, ahí está, los lados no paralelos son iguales, después nos dicen que BC con AD dice que suman 18, bueno, al tener un trapecio isósceles vamos a trazar obviamente la altura que ya se tiene acá porque esta sería la altura del trapecio, pero que comience del punto C, y obviamente llegará en forma perpendicular, ahora se sabe que este triángulo con este triángulo son congruentes, por lo tanto estos dos son iguales, muy bien, listo, entonces por acá yo le pongo A, le pongo A, a este de acá le pongo B y le pongo B, pero fíjate muy bien que me dice el problema, me dice que BC, o sea A, más AD, que sería A más 2B, ya pues acá, como le tengo que sumar con este A, nos quedaría así, ¿no? es igual a cuánto? a 18, pero el problema que nos está pidiendo, nos están pidiendo HD, y HD que viene a ser A más B, es justamente lo que me están pidiendo, ya pues de acá nomás le saco la mitad, y me estaría quedando que mi A más B, ¿cuánto vale? 9, ¿no? es por eso que la respuesta... ...